qué tal banda correlona, banda de enfoca tu ritmo, banda trailera pues hoy venimos a dar un rolcito aquí a un lugar que se llama Punta Venado y con nuestro bueno amigo Beto y les vamos a mostrar unos senderitos y un lugar de trail chidísimo para que vengan a correr y estén atentos de la próxima carrera así que venga déjenme se los muestro bueno aquí me están comentando que este se le llama un sendero verde la clasificación es que es un sendero fluido como lo pueden ver realmente técnico no tiene nada está muy tranquilo y ahorita vamos a ir viendo otro tipo de condiciones pero miren qué chula de estar corriendo en la selva bueno pues por aquí ya empieza la zona azul lo que me dicen que es la zona intermedia ya nos metemos más a la selva miren esta chulada de trail y aquí se siente un poquito más de leve dificultad muy horrible pero si ya tiene un poquito más de grado de dificultad y esto aunado a la humedad que ya venimos sintiendo ahorita está chulísimo así que miren qué increíble lugar se van a venir a chutar señores así que esta es la parte azul la parte intermedia del circuito venga venga miren esta parte de selva no 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 señores tienen que venir esa carrerita eh acuérdense 5 de octubre el trail 6 la de vidremontaña pero miren esta chulada la verdad quieren experimentar el mundo del trail miren a esto selva total eh humedad total miren que increíble lugar entonces voy a hacer una toma de de beto subiendo para que vean más o menos a mí los que vienen en bicicleta como lo pueden como lo pueden disfrutar aquí vamos a subirle hacer una toma para que vean a beto miren que chulada eh los que les gusta la bici de montaña con todo que más que más me puedes contar de la ruta beto pues mira como has visto es una ruta cubierta del sol la selva está maravillosa los trails están fantásticos y nos tocó ver como le daban mantenimiento y bueno justo ahora vamos a entrar a la zona avanzados esta es una zona que nunca hemos ocupado para carreras ni de bici ni de carrera pedestre así que vamos a ver como nos toca bueno pues vamos a darle dale ok aquí pues aquí empieza ya lo que es el sendero negro vamos a tener que buscarle aquí hay una micro cenotito pero ya aquí con más cuidado vamos a darle con cuidado aquí por el lado aquí ya se complica un poquito más la cuestión y vamos a darle por acá bien y ahora va con la ahora beto viene con la bici lo quiero ver lo quiero ver lo quiero ver pues más o menos para que vean bueno le vamos a seguir dando por acá eso es todo así que señores traileros y señores de mtv a eso a eso le pueden venir a dar vamos a continuar por este sentrito ya continuamos aquí con un pequeño downhill una pequeña bajadita un entronque y subimos aquí lo increíble es ya la humedad que se siente esta hora y ya la dificultad del camino ya se hace notar así que les programa una muy buena experiencia muy muy buena y aquí me están recomendando también esta zona también bien técnica miren qué chulada ahora sí que 100% selva señores como dicen no fake completamente selva miren esto súper técnico padrísimo así que no se pierdan esa es esa carrera si quieren venir a experimentar un poquito de trail aquí en la ribera maya pues aquí está muy muy cerca de cancún wow eso quería algo más técnico padrísimo y para los que busquen echarse el chapuzón en el trail miren la selva es otro punto negro que me dijeron negro se refieren a la ahora sí que al grado de dificultad y pues ya entra este esta zona que es un poquito más difícil mucho más técnica esta sí está muy muy padre se los documento para que para que vean que es realidad miren este charguito y bueno venimos por esta veredita y miren estos señores ha sido más cristalino lo quieren como lo ven wow de verdad que está increíble como ves Beto se puede meter aquí si claro por supuesto padrísimo no lo tenemos cubierto y lo tenemos descubierto wow no el chapuzón va a ser real super padrísimo un saludote a mi equipazo bestias de montaña aquí desde desde la selva cerca de cancún les mando un saludote que más me gustaría que pudieran venir a disfrutar esto chavos les mando un saludo a todos y bueno aquí Beto me hacía unas tomas en la bicicleta y le agradezco mucho la invitación por mostrarme el recorrido y por invitarme a esta carrera como pueden ver también en la bici está super buenísimo para los que le quieran dar a la bici y pues más o menos de eso se trata de echarle ganas de tener nuevos retos y de vivir nuevas experiencias como ven bueno pues esto ha sido parte del circuito de trail aquí en Punta Venado recuerden 5 o 6 de octubre aquí los esperamos en Punta Venado y recuerden mi nombre es Héctor Veristán y antes que nada enfoquen su ritmo vamos a ver vamos a ver vamos a ver 神if Estate i x 2 o 6 de octubre es t